Inventario físico por conteo. Nos dirigimos al apartado de inventario y damos un clic en el icono inventario físico. Vamos a seguir las pestañas. En la pestaña número 1 seleccionamos el almacén. El almacén por omisión es el número 1. Damos un clic en el botón verde, el cual congelará nuestras existencias para poder iniciar el inventario físico. Los demás datos automáticamente los llena el sistema. Vamos a iniciar la captura dando un clic en la pestaña número 2. Leemos o capturamos el código del producto del cual vamos a iniciar a contar las existencias. En la casilla número de marbete vamos a escribir el número del documento o marbete en el cual vamos a registrar los conteos de cada uno de nuestros productos. En la casilla real capturaremos exactamente los que tenemos físicamente. La existencia teórica es la que dice My Business que tenemos nosotros dentro del sistema. Este proceso lo vamos a repetir primer conteo, segundo conteo, real que es el que existe físicamente y la existencia teórica que es la que dice My Business que tiene en sistema. Le damos un clic en aplicar o F5. Una vez que nosotros terminamos el conteo nos dirigimos a la pestaña número 3 en reportes y le damos un clic en imprimir inventario físico. Vamos a tener en pantalla los conteos, la existencia real y el ajuste que se va a llevar a cabo. Hasta este momento no hemos aplicado las diferencias. Este reporte es informativo. En este momento podemos nosotros continuar con el inventario físico o realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las diferencias que nos arrojó el reporte. Si ya estamos seguros le damos un clic en aplicar inventario una vez terminado el conteo y esto hará que se apliquen las diferencias. Confirmamos y le damos un clic en salir. Gracias. Gracias. Gracias.